Vela Vela del quieto barco que hoy vuela Tinta de la ilusión que hoy me pinta Ave de estrella letero vital Lila cuando la tarde se va Siento tu primavera en mi vientre, entre tu rayo tibio en mi sombra Nombrarás aquel silencio fatal, falta que te lo pueda captar ¿Dónde ha ido tu mirar? Ha brotado mi risa Tibia mañana de mayo, que trajo un gorrión Que se ha quedado a vivir, parpadeando en mi alma Calma, tu alma va ¿Dónde ha ido tu mirar? Ha brotado mi risa Tibia mañana de mayo, me trajo un gorrión Que se ha quedado a vivir, parpadeando en mi alma Calma, tu alma va Vela del quieto barco que hoy vuela Tinta de la ilusión que hoy me pinta Ave, ave, ave